Corfo, Gobierno de Chile Hola, soy Noelia Fuensalida, bienvenidos a Noelia y Castillo Eventos Yo estudié pastelera internacional en el año 91 De ahí después hice mi práctica y trabajé en la pastelería Hildegar en Santiago Luego me enamoré y me tuve que volver a Quinteriliscoco porque acá es mi marido Y de ahí quise seguir el área de la banquetería Y tuve que ocupar la cocina de mi mamá para empezar Ocuparle todos sus utensilios, todas sus cosas, interrumpirla en sus quehaceres Para poder empezar con el rubro Y de a poco hemos ido comprando cosas Y en el tiempo mi marido también se incorporó en el rubro Él también tuvo cocina internacional Nosotros ofrecemos coctelería, banquetería, catering Arriendo de vajillas, arriendo de carpas, arriendo de mobiliario Y distintos tipos de atención a domicilio Cuando yo comencé mi cliente era la vecina del lado, la vecina de un poco más allá Y de repente llegué al municipio donde hice mi primer evento un cóctel para 170 personas Y donde me hice un poco más conocida De ahí ya ahora mis clientes son empresas, instituciones, familias Vendemos dentro de la sexta región, también regiones aledañas Donde nos contactan a través de la página web noelia y castilloeventos.cl Y también tenemos otro formato que empezamos hace poco que es campodeventos.cl Donde nos encuentran en todo lo que es relacionado con el campo Bueno, en realidad todo va por la calidad de... Primero me gusta conocer al cliente, saber un poco de su vida Donde nos gusta que el cliente se sienta en confianza Y también saber un poco de qué les pasa, cómo se sienten Que si tienen alguna dificultad Y entre eso sale que ellos necesitan algún servicio de nosotros Y nosotros ahí vamos a donde ellos nos piden que les prestemos el servicio Más o menos yo tengo el listado de alrededor de 30 personas Donde tengo sí como 6 personas que son como más fijas Después cuando de repente ellas no pueden trabajar Tienen algún problema, busco a otras alternativas En realidad ser mi propia jefa Me doy mi tiempo, si yo quiero descansar, puedo descansar Y también siempre inventar nuevas cosas Porque en realidad esto es un emprendimiento Yo siempre estoy emprendiendo Estoy siempre pensando en algo nuevo como para poder incorporarlo y crecer He tenido bastante apoyo del gobierno Porque me ha dado la facilidad de postular a distintos proyectos Yo he ganado proyectos de FOSI, Cercotec, de Corfo Y sigo postulando para poder crecer Porque en realidad con ellos he logrado hartas cosas En realidad me han dado una mano Y ha sido bien importante el apoyo que ha dado el gobierno a los microempresarios De aquí a 5 años yo me veo con un centro de eventos Y en realidad ese es lo que es mi sueño Y mi sueño yo lo quiero lograr En realidad lo que queremos lograr es tener un centro turístico en el campo Y ya tenemos el lugar físico Donde lo tenemos implementado con baños Con áreas verdes, con estacionamiento Y le queremos incorporar más cosas a medida que podamos Y seguir creciendo y atraer turistas Porque en realidad en Quintetilcoco no hay una atención a los turistas A los jóvenes que están saliendo como de cuarto medio O que quieren hacer su propio negocio Bueno, en realidad yo primero los felicito Porque es un riesgo importante Yo creo que para poder crecer Teniendo la iniciativa de tener una empresa Yo creo que con dando el primer pie Se pueden lograr todos los sueños que uno quiera For God knows where I guess I'll know When I get there I'm waiting to fly Around the clouds